La importancia de compartir con los compañeros y amigos de acá de Huaytacama, el día de hoy en sus festividades han hecho un evento deportivo de ecuaboli, el deporte originario de nuestro país, en donde hemos disfrutado una jornada importante de un boli de alto nivel y pues estamos aquí compartiendo con los amigos y también siendo parte de una premiación que con mil gustos lo hacemos, ya que es importante también apoyar estos eventos deportivos y motivar para que las nuevas juventudes también sean parte de estos eventos deportivos tanto nacionales como también aquí para Huaytacama. ¿Siempre identificado con el deporte? Sí, siempre hemos estado, seguiremos estando, yo quiero agradecerte a ti Jorge porque nos das este espacio para dar a conocer, anteriormente lo hemos hecho, no son la primera vez ni la última vez, siempre hemos estado compartiendo con el deporte en distintos eventos, disciplinas como los campeonatos de fútbol, campeonatos de básquet, campeonatos de indoor y pues seguiremos apoyando porque eso es la iniciativa que debemos dar como autoridades, no estar detrás de un escritorio, sino compartiendo con los eventos deportivos y los deportistas de nuestra querida ciudad. Nosotros hemos creído prudente invitar a los mejores equipos del país, como ustedes lo vieron, hoy día pudimos presenciar unos partidos de boli de primera categoría y felicitarle al señor Héctor González quien nos hizo la contribución económica, de igual manera a nuestro querido vicealcalde, tecnólogo Oscar Kulki, que fuimos a golpear las puertas y jamás nos negaron para realizar este evento. Ustedes como comisión de deportes aquí en su hogar parroquial, ¿cuál ha sido el trabajo obviamente en torno a esta comunidad deportiva de la parroquia? Sí, realmente hemos estado coordinando competencias atléticas, digamos bailoterapias y año tras año se ha estado realizando estos torneos de Coabolit que aquí en la parroquia es muy notable y es muy atractivo, han venido gente de todas las provincias a participar. Hoy día tuvimos la presencia de representantes de Los Ríos, Tunguragua, Pichincha y Santo Domingo de Los Áchilas. Un cordial agradecimiento primero a las personas que optaron por dar estos premios económicos para que este programa se haga realidad, a los jugadores por dar un espectáculo, realmente esto es pueblo, las parroquias rurales vivimos de esta emoción que es el deporte, gracias por dar este espectáculo, esperemos que en las nuevas invitaciones que haremos como gas parroquial contemos con su presencia para dar este espectáculo a la gente que tanto lo necesita. A nombre de la Gobernación de Cotopaxi, en este caso del señor Héctor González Jara, queremos darles un saludo fraterno a la parroquia de Huaytacama y desearles muchos éxitos en esta nueva festividad. Sinceramente el deporte salud, el deporte es lo que como Gobernación de Cotopaxi estamos apoyando. En este caso el señor Gobernador les hace llegar este premio que les sirva para que sigan en este lindo caminar que es del deporte. De parte de la empresa privada, Industrias Metálicas Cotopaxi, hacemos extensivo este saludo cordial de parte del gerente general Aníbal Kulki y gracias por tomarnos en cuenta, estaremos pendientes de estas invitaciones las veces que ustedes vean conveniente. Yo quiero felicitar por este evento que han realizado, siempre las parroquias nos motivamos, a lo menos si es que la Junta Parroquial lo realiza, para seguir compartiendo entre el pueblo y las autoridades. Gracias por haberme invitado y felicitaciones, un lema importante para poder aprender a ganar también tenemos que aprender a perder. Felicitaciones.